Las aplicaciones para ligar en internet cada vez son más populares. Quizá la más conocida sea Tinder y ahora la startup ha anunciado la adquisición de Chill, una empresa similar creadora de la aplicación de mensajería Tappi. El funcionamiento de esta puede recordar al de Snapchat. Los mensajes desaparecen a las 24 horas de su envío y para comenzar una conversación es necesario mandar una foto ya sea en privado o en grupo. Con la adquisición Tappi desaparecerá y su equipo se centrará en trabajar para desarrollar y mejorar tanto Tinder como su apartado Momentos. En los próximos meses probablemente la aplicación adquiera nuevas funciones como el envío de imágenes, voz o vídeos. Tinder se ha convertido en una de las startups más valoradas y con mayor previsión de crecimiento y de número de usuarios en los próximos meses. Su funcionamiento es muy sencillo. La aplicación te muestra fotos de perfiles y tú solo tienes que decidir si te gustan o no. Y si dos personas dan su visto bueno, se produce un match. Y es entonces cuando ambas pueden pasar a mantener una conversación privada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!